Entre Jerez Mejoras salariales Estamos pidiendo que se nos cumplan los aumentos de salario que estamos exigiendo Salarios dignos para los artistas Salarios dignos todos para los artistas Salarios dignos para los artistas Salarios dignos para los artistas para los artistas para los artistas para los artistas las escuelas de bellas artes están en el suelo y nadie hace caso cuatro años más para el deterioro de las escuelas de bellas artes eso es lo que quieren los artistas pueblo dominicano esta es la marcha nacional por las bellas artes de república dominicana necesitamos formar más artistas de descubrir esos talentos esas cualidades que tienen nuestros niños así alejamos a la juventud alejamos a los niños de caer primero en la vagancia en perder el tiempo y en vicio vamos todos juntos a exigir que nuestra escuela de bellas artes en Moca y en todas las ciudades del país porque abogamos por todos sean prontamente restauradas los profesores bien pagados y que sean ejemplos para toda la sociedad adelante con esta lucha y es que las escuelas los planteles físicos que están haciendo para la tarde extendida no tienen un espacio para impartir arte, deporte y cultura entonces ciertamente que parece ser que tenemos una política de estado dirigida a acabar con lo que es el arte, el deporte y la cultura de la república dominicana miren señores eso es más peligroso que no tener comida a la hora del mediodía en la casa un país que no tenga arte, deporte y cultura es un país sin identidad y si no tenemos identidad nos van a borrar del planeta mucho ojo con esto esto es más serio de lo que parece la ciudadana Bellas Artes está en paro exigiendo mejoras salariales y que se adecúen las escuelas de República Dominicana otra vez por cuarta vez se realiza una marcha nacional aquí en Moca en donde hay representación del coro nacional los cantantes líricos escuelas de Santo Domingo Santiago, La Vega San Francisco de Macorís San Juan y otras profesores especializados ganando 5 mil pesos 4 mil 800 pesos 6 mil pesos ¿Puede una persona vivir con ese salario al mes? no puede vivir las autoridades del Ministerio de Cultura dicen que ese aumento va a llegar pero ¿cuándo? hace dos años que lo estamos esperando este mes, este mes y el aumento nunca llega la fe es un pan en la barriga señores si ese aumento no llega vamos a seguir con este paro y con esta lucha el Ministro de Cultura ganaba 75 mil pesos y ahora se aumentó el sueldo a 300 mil pesos mirenlo ahí donde está el Ministro en su silla de oro y los artistas cargando la cuenta y el Estado y el pueblo cargando un salario de 300 mil pesos Bellas Artes merece mejor atención pueblo dominicano somos Bellas Artes somos educación somos Bellas Artes somos educación somos Bellas Artes somos educación pero somos 20 grupos donde estamos solicitando al Presidente de la República que por favor intervenga 6 mil 500 estudiantes tienen las escuelas de Bellas Artes el Coro Nacional tiene 57 cantantes los líricos están solicitando también un salario de dignidad y estamos pidiendo que por favor el pueblo dominicano la juventud dominicana no tenga como opción el alcohol la droga el atrasco el asesinato estamos solicitando que puedan tener la oportunidad de ser artistas útiles a la nación dominicana salario digno para los artistas salario digno todo para los artistas salario digno para los artistas salario digno para los artistas salario digno para los artistas Entra, Jerez